Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Muchos conocemos por los escritos bíblicos al apóstol Pablo, quien fundó diversas iglesias en toda Asia y Europa. Sin embargo, pocos conocemos a algunos padres de la iglesia que también difundieron del Evangelio y fundaron iglesias en territorios paganos. Hoy les compartiré algunos datos de la vida de San Patricio, padre de la iglesia en Irlanda. San Patricio nació en Britania, el área de la isla de Gran Bretaña, controlada por los romanos, de la muralla de Adriano hacia el sur a finales del siglo IV. En el año 385 aproximadamente, él tenía el nombre de Maaewin-Sukat. Britania es el término latín que se usaba para designar a la isla de Gran Bretaña antes de que se produjeran las invasiones germanas. El nombre de Britania procede de la denominación latina Britania que se dio en el Imperio Romano a la isla. San Patricio relata en sus escritos que sus orígenes son como un hijo de un diácono y nieto de un sacerdote pertenecientes a la nobleza local de un pueblo británico romano. San Patricio fue secuestrado por un grupo de piratas escozos y vendido como esclavo. Su casa familiar fue destruida y él llevado a las tierras de la actual Irlanda para trabajar como esclavo en el pastoreo de animales. Allí pasó seis años privado de su libertad aprendiendo el idioma celta y sus costumbres. ¿Ustedes saben en qué cultura vivió inmersa San Patricio al ser secuestrado? Los celtas, al igual que otros pueblos de la antigüedad, celebraban sus fiestas y ritos con los cambios de estación, siguiendo pues el ritmo de las cuatro estaciones del año. En estas cuatro estaciones las fiestas celtas eran la de San Jaín, Betayene, Invol y Lugnazán. En ellas el hombre celta se abría a los poderes de la fertilidad, la purificación, el contacto con el mundo invisible de los muertos y la veneración del dios Lug. Lug. Mientras que las ceremonias secretas de magia negra tenían lugar en las fases oscuras. Durante la fiesta que se conocía como de San Maí, los celtas celebraban originalmente a los muertos. Esta fiesta se celebraba la noche del 31 de octubre. En esta época se celebraba a los muertos y hasta esa creencia se celebra hasta la actualidad. En esta fiesta los brujos y los hechiceros efectuaban sus peores conjuros y se encendían grandes fuegos para mantener lejos de los hogares a los espíritus malevos. En esta cultura creció inmesto San Patricio durante su secuestro, pero se dice que San Patricio en su espíritu hervía y crecía en la fe. Durante el cautiverio que pasó, se dice que pasó rezando sin parar para que Dios le dijera qué podía hacer. Un día logró huir y se consagró a la iglesia. Se formó como un clérigo probablemente en el continente y acudió de Nuevo Irlanda llamado por alguno de sus habitantes. Se dice que San Patricio soñaba de que los irlandeses lo llamaban y él acudió a su llamado. Es así como San Patricio regresa a Irlanda y pronto inició la evangelización de quienes habían sido sus amos. Centró su actividad evangelística en el noreste de la isla y fomentó la vía monástica. El monasticismo se desarrolló en Irlanda con una fuerza insólita. El fenómeno se extendió fuera de la isla y empezó a ejercer su poderosa influencia en el resto de la Europa cristiana. San Patricio es el hombre conocido como el primer evangelizador de toda Irlanda, hasta este punto de que se le considera el único evangelizador de la isla. Esta inmensa popularidad se debe principalmente a dos hechos, porque San Patricio escribe dos obras conservadoras. Una de ellas es la llamada Confesión, que es una autobiografía, y la segunda es Carta a los soldados de Carótico, que trata de la actuación indigna de un cristiano, de un jefe británico que en su combate había matado o raptado a miles de irlandeses recientemente bautizados por San Patricio. San Patricio fue un hombre que evangelizó a Irlanda pagana, a Irlanda que tenía costumbres diferentes. A Irlanda le enseñó que había un solo Dios. Entonces, San Patricio tenía un modo muy original para enseñar la idea de un solo Dios. San Patricio desarrolló la idea de la Trinidad y enseñó a aquellos paganos, se imaginaban que las tres personas divinas eran tres dioses, pero San Patricio, para hacer comprender, utilizó la hoja de un trébol y señaló que en ella, las tres hojas pesioladas que forman el trébol, están unidas. Este sencillo ejemplo fue suficiente para que ellos paganos creyeran que las tres divinas personas son un solo Dios. Lo misterioso de la vida de Dios es que en Dios solo hay una sustancia, una sola esencia divina en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo enseñaba San Patricio, las tres personas tienen la misma y única voluntad, la misma inteligencia, amor, sabiduría, infinitas. San Patricio decía, las tres personas no son tres dioses, pues no hay tres naturalezas, sino una sola naturaleza divina en tres personas divinas. San Patricio, en este misterio, él concluyó que la Trinidad es para nuestra inteligencia un misterio insondable. Es decir, que no lo podemos comprender. San Patricio vivió una vida muy difícil. El estar secuestrado y luego regresar a sus captores no debe ser algo fácil. Pero hoy en nuestros días nosotros también tenemos a personas que no han sido alcanzados por el Evangelio. San Patricio, en datos estadísticos, es de que en el 97% del mundo aún no ha sido alcanzado, que aún no ha sido alcanzado vive en una ventana que se conoce como la ventana 1040. La ventana 1040 es un área rectangular de nuestro planeta que se extiende desde África Occidental hasta Asia Oriental a 10 grados al norte y 40 grados al sur del Ecuador. En esta parte del mundo viven millones quienes tienen muy poca o ninguna oportunidad de alguna vez escuchar el Evangelio. Dentro de esta ventana se encuentran también la mayoría de los países que son musulmanes, hinduíes y buístas. Dentro de esta ventana 1040 se encuentran las más oscuras áreas de todo el planeta. Cada día mueren, según las estadísticas, 80 mil personas solamente dentro de los países asiáticos sin conocer el amor de Jesucristo. Solamente dentro de un país conocido como la India se encuentran 500 mil aldeas en donde nunca se ha predicado el Evangelio. Pero nosotros podemos ser como San Patricio. ¿Cómo podemos alcanzar a los que aún no han sido alcanzados? La Biblia nos dice, es un mandato de Jesús ir por todo el mundo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros podemos interceder por aquellos que aún no han sido alcanzados a través de la oración. Si tú deseas orar por aquellos que no han sido alcanzados, en este día tú lo puedes hacer. Puedes ayudar a que estas personas no alcanzadas sea predicado el Evangelio de Jesús a través de tu oración. A través de tus donativos o a través de tu servicio a Dios. Así como San Patricio es un ejemplo de evangelizador misionero, todos nosotros tenemos la obligación de predicarles a otros de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.